¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que toda la gloria sea para el Señor. Nunca había estado el cielito tan repleto, Dios mío. Por allí preguntó una hermana ayer, qué bueno es preguntar, cuando uno no sabe, uno debe preguntar. David estaba a punto de descarriarse. El gran rey David estaba a punto de descarriarse. Ya sentía que los pies le resbalaban. Entonces, él dice que entró en el santuario de Dios y cuando entró en el santuario, Salmo 73, versículo 17. Mira cómo dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él estaba preocupado. Él decía, cóntrale. Yo veo que los impíos engordan. Se ponen gordos como unos hipopótamos. Se ponen gordísimos. Salmo de Azaf. Gracias, mi Juan. Y, mis amados hermanos, con esa preocupación tan grande, los malos engordan. Y yo estoy aquí, flaquito, flaquito. Ellos son prosperados. Y yo aquí no veo la prosperidad. Estaba a punto de descarriarse. Cuando dice la palabra que entrando en el santuario de Dios, versículo 17. Si usted tiene esa preocupación, hermano, amigo, que está en el cielote. Usted tiene esa preocupación. Usted dice, ¿por qué prosperan los malos? Y yo estoy aquí frenadito. Yo veo que aquellos andan haciendo cosas malas y prosperan. Y yo que ando en ayuno, en oración, en vigilia. Yo vivo en la presencia. ¿Qué pasa, señor? Bueno, métase, pero de verdad, métase en las aguas profundas. Métase en la presencia del Señor. Y usted comprenderá que el fin de ellos no será bueno. El fin de los malos es malo. En el Salmo 37, 37, dice, mira al íntegro y considera al justo. Porque hay un final dichoso. Para el hombre de paz. Para el hombre de paz. Muy preocupado estaba el salmista cuando él veía la prosperidad de los malos y él se sentía como un piojito se sentía. Él decía, cóntrale, parece que no vale la pena ayunar, vigilar, buscar a Dios, orar, vivir sobre las rodillas. Parece que no vale la pena porque los malos prosperan y yo estoy aquí anclado, estoy varado como un barco cuando encalla en la arena y no puede ni avanzar ni retroceder. Él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Puc, buc, buc. Y aquello era como una uña maligna que lo estaba carcomiendo por dentro como el comején. Ahora en el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué más dice? Era como una bestia delante de ti. Era como una bestia delante de ti. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. ¿Qué es una bestia, hermano Henry? Bueno, cuando hablamos de bestia generalmente hablamos de animales, o el burro, el caballo. El burro. Entonces, la Biblia dice que nosotros los creyentes que estamos en honra y no le entendemos semejante, somos a las bestias. Pero él dice, él dice, yo estaba como una bestia delante de ti. Tan torpe era yo que no entendía. Yo no entendía el final de los malos. No lo entendía. Y prácticamente ya yo como que quería ser malo también para engordar, para ser feliz. Ya yo estaba a punto de deslizarme, a punto de descarriarme, hasta que entrando en el santuario de Dios, Salmo 73, eso fue un bombazo que me dio el Señor esta madrugadita, mis amados hermanos. Dios siempre nos da alguna cosa por ahí para cargar en el saquito, algo guardado para repartir durante el día. Y yo le dije, Señor, ¿qué me vas a dar hoy? Y me dijo el Señor, te voy a dar el Salmo 73. Bueno, súmbelo. Y empecé a leerlo. Lo he leído muchas veces, pero cada vez que yo paso por el versículo 17, me detengo para no caer en el mismo deslizadero. Diga conmigo, mis amados hermanos, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, comprendí, el fin de ellos, el fin de ellos. Esos hermanos que nos han acompañado dándole la primicia a Dios, han pasado por el santuario de Dios. Pero yo les ruego que no se salgan de la piscina, no se salgan del océano divino, no se salgan del río de Dios. Ya nos metimos dentro del río, más allá de los tobillos, más allá de la rodilla, más allá de la cintura, más allá del cuello, estamos como el pez dentro del agua. Estamos sumergidos en la presencia de Dios. Miren, el pez no quiere sacar ni la cabecita, porque cada vez que el pez saca la cabeza, está agonizando, pa, 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 porque el pez no es para estar fuera del agua. Dios nos hizo a nosotros para que vivamos en su presencia. Diga conmigo, tan torpe era yo, tan torpe era yo, que no entendía, que no entendía, era como una bestia, era como una bestia, delante de él, delante de él. Como mi Henry es llanero, yo le pregunté, hermano Henry, que es una bestia. Comenzó la lista de las bestias por el burro. Él dijo, bueno, una bestia es como un burro, como un caballo, como un camello, como un dromedario, como un toro, como una vaca, como un elefante, como una jirafa. Pero comenzó la lista por el más humilde de todos, el más tontico de todos, por el burro. El burro es un animal que se duerme parado. Si no lo empujan, ahí se queda. Dormido. Dice el salmista, yo era tan torpe, que me parecía a una bestia, me parecía a un burro, me parecía yo. Pero cuando entré, en el santuario de Dios, entonces comprendí, el fin de los malos. mira cómo dice el 23, con todo, yo siempre estuve contigo, aunque era como una bestia, pero era una bestia mansito, mansito, una bestia que vivía recostado a los pies del Señor. Él vivía recostado a los pies del Señor. Dice, me tomaste de la mano derecha. Uno no sabe en qué momento llega el tiempo de Dios y aunque usted esté patinando por ahí dándole vuelta y que no entiendo, llega el momento en que la mano de Dios te agarra por la mano derecha, porque como Él está a nuestro lado derecho, te agarra por la mano derecha, te levanta y te dice, no temas, yo te ayudo. El que compide contra ti lo hará sin mí y delante de ti caerá. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo, pero quédate aquí en la presencia mía, no te me salgas de mi presencia. Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 5, 30, y 31, dile al pueblo que se vaya a su casa, pero tú quédate aquí conmigo. Ellos que se vayan, pero tú quédate aquí conmigo. Hay gente, amados hermanos, que hacen los tres días de ayuno y bueno, ya se acabó el ayuno, ya yo pagué el precio. No, 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 pagó el precio, pero ya usted aprendió a sumergirse dentro del río de Dios, quédese dentro del río, no saque la cabeza por ahí para que lo aplauden, no saque la cabeza para que lo aplaudan, no, sumérjase, como el burrito que se sumergió bajo la sombra del omnipotente. Al burrito, el pollino que llevaba Jesús no se le veían ni las orejas. Diga conmigo, me has guiado según tu consejo. Me has guiado según tu consejo. Y después, me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo. ¿Cuál es el consejo de Dios? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Busque cada día en la palabra de Dios el pan nuestro de hoy, el pan nuestro de hoy. En la panadería infinita de Dios, Él tiene una palabra para cada uno de nosotros hoy, cada día. Amén. Diga conmigo, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti. Si no a ti. Oiga, ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no a ti, mi Padre, a ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo, y fuera de ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti. Si no a ti. Fuera de ti. Fuera de ti. Nada deseo. Nada deseo. Anoche, mis amados hermanos, me encontré con un caso terrible, una persona estresado, una persona estresado, desesperado. Entonces, la respuesta es esta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Si la mente suya está llena de la presencia de Dios, mire, le pasan los problemas por los lados, le pasan las preocupaciones por encima y por debajo. Y si usted está en la presencia de Dios meditando en el Señor, meditando en su palabra, dígalo conmigo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios me dio música para ese versículo el último día por la gracia de Dios allá en los montes del Eneal, el último día de mi primer ayunito de victoria en la presencia del Señor cuando sentí que el enemigo me dio un tremendo puyazo, Puc y me zumbó así, me dio Puc y me zumbó así, hermano, y allí la presencia del Señor me envolvió, yo sentí los ángeles cantando y la canción que cantaba era Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tú lo guardarás en completa paz lo dice tu palabra, lo dice tu palabra, tú lo guardarás, lo dice tu palabra, tú lo guardarás, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tú lo guardarás en completa paz, lo dice tu palabra, tú lo guardarás, lo dice tu palabra, tú lo guardarás, si usted se siente estresado, angustiado, desesperado, preocupado, porque ve a los impíos que prosperan y usted está flaquito, flaquito y no prospera, métase en la presencia de Dios y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, yo no creo que Daniel en el foso de los leones estaba comiéndose las uñas y arrancándose los cabellos, vamos a ver, ¿qué piensa usted, Marlene? ¿Usted cree que Daniel estaba temblando, asustado en el foso de los leones o estaba confiando en Dios y pensando en Dios? Gloria a Dios, yo creo que él estaba confiado como un león, más bien, él no estaba temeroso de los leones, que más, como el rey de la selva está confiado, así estaba él, porque él estaba meditando en el Señor, él estaba confiado en el Señor, más bien, él parecía un león, confiado como un león, como uno de ellos, más bien, no les tenía miedo. Que toda la gloria sea para el Señor. Daniel no estaba, Daniel no estaba tembleco, Daniel no estaba temblando de miedo, ¡ay! se orinó de los pantalones, no, Señor, Daniel estaba confiado, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado, oigan eso, Daniel no estaba tembleco, no estaba comiéndose las uñas, hay gente que se come las uñas y se les hace una pelota de uñas en el estómago y se mueren de esa broma. Hay gente que se ha muerto por estarse comiendo las uñas, que el Señor reprenda al diablo. En este momento reprendo al demonio nervión, ese demonio nervión lo reprende en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demonio come uñas, ¡fuera! Amén. ¡Fuera! ¡Fuera esa gente del cielito y del cielote! Amén. Suelta a los diablos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén, así es. Hay gente, amados hermanos, que compran una caja de cigarros para calmar los nervios, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Voy a hacerle una pregunta a la dinamita número dos. Aquí tenemos otra dinamita con nosotros. Vamos a ver. Hermana, hermana Kenia, cuando echaron en el horno de fuego, siete veces más caliente que lo normal, metieron allí a nuestros hermanos Sadrán, Mesa y Abenego. ¿Usted cree que Sadrán, Mesa y Abenego estaban llorando de miedo? Ay, ay, nos va a quemar la caja. ¿Usted cree que esos tres muchachos estaban llorando? No, hermano Puerta, porque ellos confiaban en el Señor que Dios los iba a librar de allí. Estaban confiados en el Señor. Estaban confiados en el Señor. Más bien, el Señor se metió en medio de ellos y el Señor estaba en el horno con ellos. Y cuando vino el Rey y vinieron los sátrapas, los consejeros, los zánganos, consejeros, aduladores del Rey, cuando abrieron la compuerta grandísima, hermano Emilio, ¿qué fue lo que vieron dentro del horno cuando vinieron a buscar la ceniza, los chicharrones? Hermano querido, cuando ellos abrieron ahí, se dieron cuenta de que estaba otro, habían metido tres, pero estaba otro acompañándole porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y le defiende. Sí, Señor. En lugar de tres, hermano Levi, en lugar de tres, ¿cuántos había? Habían cuatro, mi pastor, y el cuarto, el Rey lo descubrió que tenía como el rostro del Dios vivo. Bueno, es que el ángel de Jehová, de Dios, Jesucristo, estaba allí y Jesucristo está con todos nosotros dispuesto a defendernos. ¡Bien! La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el Señor no estaba ahí tomándole fotografía a los tres varones, a Sadrame, a Esaya, a Benego. Yo creo que ahí estaba el Señor felicitándolos a ellos como diciéndole, como diciéndole, te felicito, Salad, te felicito, Mesad, te felicito, a Benego, porque no os habéis posterado delante de un Dios muerto que tiene ojos, y no ve, que tiene boca, y no habla, que tiene mano, y no palpa, que tiene pie, y no camina, que tiene nariz, y no huele, que tiene orejita, y no oye, y no oye. Yo te felicito, Sadrame, te felicito, Mesad, te felicito, Benego. Amén. ¿Qué pasó cuando el Rey, cuando abrieron la puerta y en lugar de tres, el Rey vio que estaban cuatro y el cuarto era resplandeciente con unas ropas resplandecientes? ¿Qué te imaginas tú, mi Juan, qué pensó el Rey cuando vio cuatro en lugar de tres? Bueno, papá, dice allí que demudó su rostro, demudar su rostro es cuando una persona está atemorizada, tiene miedo, está asombrada, cuando una persona está, bueno, oye, ¿qué sucedió aquí? Pues nosotros metimos solamente tres personas, pero hay cuatro, entonces el Rey inmediatamente mandó a sacarlos de allí, inmediatamente mandó a sacarlos y se dio cuenta pues que Dios los había librado y incluso aquel hombre que estaba, aquel hombre que los había agarrado a ellos para meterlos allí, dice la Biblia que el mismo vapor, el mismo fuego lo quemó a él al que los metió, mientras que a Sadrame y a Benego ni siquiera un cabellito, ni siquiera olían sus ropas a candela, a humo, sino que olían a la presencia de Jesucristo, que lindo, gloria a Dios, cuando una persona se santifica para Dios, lo metan donde lo metan, vengan los enemigos que vengan, la Biblia dice cuando los caminos del hombre son agradables a los ojos de Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, esto fue lo que se cumplió en Sadrame, Sadia, Benego, porque ellos agradaron a Dios, fíjense que cuando Daniel propuso con su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey, pues ellos se le pegaron también a Daniel, en pocas palabras le dijeron nosotros también queremos hacerlo así como tú lo estás haciendo y fueron de los que se hallaron diez veces mejor que todos los sabios, que todos los sátrapas, que todos los adivinos, que toda la gente de allí de Babilonia, por eso entonces allá en el en el horno del fuego el Señor los defendió. Amén. Cielito, di conmigo, cuando los sacaron, cuando los sacaron, aunque el rey estaba viendo cuatro, aunque el rey estaba viendo cuatro, y los consejeros del rey estaban viendo cuatro, y los consejeros del rey estaban viendo cuatro, y el número cuatro era el Señor, y el número cuatro del Señor. Cuando los sacaron, cuando los sacaron, ¿cuántos cayeron a tierra cuando los sacaron, hermano Henry? Todos cayeron a tierra, tres cayeron a tierra, cuando salieron allí, entonces salieron Sadrán, Mensay, Avernego, y le olieron la ropa, y no olían, estaban liberados por el Señor. Pero el otro, ¿dónde está? Eran cuatro que estaban adentro, y cuando los sacaron, habían tres. ¿Dónde está el otro? No, el otro está con nosotros, en este lugar. ¡Güey! 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 Cuando los sacaron, en lugar de cuatro, habían tres solamente, el cuarto se les desapareció, Pero el cuarto nos dejó palabra El cuarto nos habla en Mateo 28 El último capítulo de 28 En el versículo 19 y 20 Dice día conmigo, he aquí He aquí Yo estoy con vosotros Yo estoy con vosotros Todos los días Todos los días Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Yo estoy con vosotros Yo estoy con vosotros Ese cuarto que se desapareció El número cuatro que se desapareció Está hoy aquí Sentado en el cienito ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que toda la gloria Sea para el Señor Cámara número cuatro ¡Gloria a Dios! Muévala así Para que se vean todos No se me quede pegado En un solo sitio ¡Gloria a Dios! Yo quiero que los vean a todos Porque son bonitos ¡Gloria a Dios! Toda la gloria sea para el Señor Dice conmigo Yo no me siento solo Yo no me siento solo Porque el Señor Porque el Señor El ángel de Jehová El ángel de Jehová Está conmigo Y está contigo Con cada uno de nosotros Amén, amén, amén Dígalo fuerte El ángel del Señor El ángel del Señor Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo Y está conmigo Y está conmigo Dígale al que está al lado Dígale y está contigo Y está contigo Todos los días Todos los días ¿Hasta cuándo mi Henry? Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Como el mundo nos ha terminado Hoy El Señor Está con nosotros Amén, amén Aquí en el cielito Gloria Hasta El fin Del mundo Él está con nosotros Amén Ayer Hoy Mañana Diciembre No te dejaré Ni te desampararé Dice el Señor Amén Como estuve con Moisés Así Estaré Contigo Por donde quiera que vayas Las cosas Las cosas nos salen bien Nos salen bien Porque el Señor Está con nosotros Y podemos decir Como su siervo El apóstol Pablo Diga conmigo Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Y su gracia Y su gracia Ha sido en vano No ha sido en vano Para conmigo Para conmigo Antes he trabajado más Que todos ellos Pero no yo Pero no yo Sino la gracia de Dios Sino la gracia de Dios Para conmigo Para conmigo Siempre debemos darle Toda la gloria Al Señor Amén Hay personas Que hacen preguntas Y tienen derecho A preguntar Porque estamos aquí Para responder No hay pregunta Que se haga El hombre o la mujer Que Dios No pueda Responder Todas las preguntas Tienen su respuesta En la palabra Del Señor Alguien preguntó Y dijo Hermano Yo leí en la Biblia Que los hebreos Se hicieron La estrella De Renfán Y ahora Ustedes tienen La estrella De David Son dos cosas Diferentes Son dos cosas Diferentes Es como el árbol De la ciencia Del bien y del mal La estrella De Renfán Fue una loquera Que se le metió Al pueblo De Israel Pero no tiene Nada que ver Con la estrella De David David tenía Su corazón Conforme al corazón De Dios Amén La estrella De David Es el sello Que utilizaba El rey David Para sellar Sus cartas Eso es La estrella De David Y en el último Capítulo De la Biblia En el Salmo 22 Versículo 16 Ahí aparece Por última vez La estrella De David Ahí el Señor Dice Yo soy La raíz Y el linaje Y el linaje De David De David La estrella Resplandeciente De la mañana Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 16 El último capítulo De la Biblia El último capítulo De la Biblia Apocalipsis 22 16 Como despidiéndose Despidiéndose De la humanidad En el último capítulo En el versículo 16 El Señor Dice Yo soy La raíz Y el linaje De David La estrella Resplandeciente De la mañana Él es la estrella De la mañana La estrella De la mañana Es David La estrella De la mañana Es su descendiente El Mesías El Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuyo reino No tendrá fin Jamás No confunda La estrella De David Con la estrella De cinco puntas La estrella De cinco puntas Es otra cosa La estrella De David Tiene seis puntas Porque el hombre Fue hecho En el día Número seis El hombre Fue hecho En el día Sexto El día Viernes El primer día De la semana Es el domingo El segundo Es el lunes El tercero Es el miércoles El cuarto Es el jueves El quinto El miércoles El jueves El jueves Y el número seis Es el número De la creación De el hombre Diga conmigo En el principio En el principio Creó Dios Creó Dios Los cielos Y la tierra Los cielos Y la tierra Pero dejó Lo último Pero dejó Lo último Pensando en nosotros Pensando en nosotros Y después Y después Que hizo Al hombre Y después Que hizo Al hombre Le faltaba Un restuchito Le faltaba Un restuchito Vamos a ver Si esta mujer Es mi ayuda Hermana Kenia Que era lo que le faltaba Después que había hecho Toda la creación Y en el día Número seis Hizo al hombre A nuestro padre Adán Que era lo que le faltaba A toda la creación Lo más bello Las mujeres Bien Vamos entonces A la palabra del Señor Ubique su Biblia Lucas capítulo 5 Estaremos estudiando Los versículos 15 Hasta el 35 Repito Lucas Capítulo 5 Desde el 15 Hasta el 35 Y doy lectura A la palabra del Señor Bajo la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos vamos a encontrar Con Jesús Sana A un paralítico Y llamamiento De Levi También algunos textos Sobre la Pregunta Sobre el ayudo Dice así La palabra del Señor Pero su fama Se extendía Más y más Y se reunió Mucha gente Para huirle Y para que le sanase De sus enfermedades Mas él Se apartaba A lugares desiertos Y oraba Aconteció un día Que él Estaba enseñando Y estaban sentados Los fariseos Y doctores de la ley Los cuales Habían venido De todas las aldeas De Galilea Y de Judea Y de Jerusalén Y el poder Del Señor Estaba con él Para sanar Y sucedió Que unos hombres Que traían En un lecho A un hombre Que estaba paralítico Procuraban Llevarle Adentro Y ponerle Delante de él Pero no hallando Cómo hacerlo A causa de la multitud Subieron Encima de la casa Y por el tejado Le bajaron Con el lecho Poniéndolo en medio Delante de Jesús Y al ver Él La fe de ellos Le dijo Hombre Tus pecados Te son perdonados Entonces Los escribas Y los fariseos Comenzaron a cavilar Diciendo ¿Quién es este Que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo Dios? Jesús entonces Conociendo los pensamientos De ellos Respondiéndoles Dijo ¿Qué caviláis En vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir Tus pecados Te son perdonados? O decir Levántate y anda Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dijo el paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Al instante Levantándose En presencia de ellos Y tomando el lecho En que estaba acostado Se fue a su casa Glorificando a Dios Y todos Sobrecogidos De asombro Glorificaban a Dios Y llenos de temor Decían Hoy Hemos visto Maravillas Después de estas cosas Salió y vio A un publicano Llamado Leví Sentado Al banco De los tributos Públicos Y le dijo Sígueme Y dejándolo todo Se levantó Y le siguió Y Leví Le hizo Gran banqueta En su casa Y había Mucha compañía De publicanos Y de otros Que estaban A la mesa Con ellos Y los escribas Y los fariseos Murmuraban Contra los discípulos Diciendo ¿Por qué coméis Y bebéis Con publicanos Y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos No he venido A llamar a justos Sino a pecadores Para el arrepentimiento Entonces ellos Le dijeron ¿Por qué los discípulos De Juan Ayunan muchas veces Y hacen oraciones? Y Asimismo Los de los fariseos Pero los tuyos Comen y beben Él les dijo ¿Podéis acaso Hacer que los que Están de bodas Ayunen Entre tanto Que el esposo Está con ellos? Mas vendrán Días Cuando el esposo Les será quitado Entonces En aquellos días Ayunarán Padre Muchísimas gracias Te damos por tu palabra Permite Señor Que esta palabra Ya cabida En nuestros corazones Y que hoy Seamos edificados A través de ella En el nombre de Jesús Amén Y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Amén Amén Aquí tenemos a Jesús Haciendo milagros Amados hermanos Por donde quiera que va Nosotros estamos estudiando El Evangelio Según San Lucas Capítulo 5 Tenemos nuestra Biblia Abierta Abierta Estamos meditando En el versículo 15 Y en el versículo 16 Que dice el versículo 15 Dígalo conmigo Pero su fe se extendía Más y más Pero su fama Se extendía Más y más Su fama Se extendía Más y más Su fama Se extendía Más y más Y se reunía Mucha gente Y se reunía Mucha gente Para que se reunía Mucha gente Hermano Henry Para oírle Para oírle Y que más Y para que le sanase De sus enfermedades Se reunía Mucha gente Unos venían Para oírle Para oír Aquellas palabras Que salían De la boca Del Salvador Del mundo En una oportunidad Mandaron a unos Alguaciles Que le echaran mano Que lo trajeran preso Y ellos se quedaron Escuchando al Señor Y regresaron Con las manos vacías Y cuando llegaron Le preguntaron Los jefes Le dijeron ¿Y por qué no Trajeron al hombre? Fue que no lo encontraron Miren Jamás Hombre Alguno Ha hablado Como este hombre Ustedes tienen que ir Y escucharlo Si ustedes van Y lo escuchan No lo van a meter preso Por nada del mundo Lo van a meter preso Él dice unas palabras Tan lindas Una de las cosas Que él dice es Venid Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar ¿Quién no está Trabajado en el mundo? ¿Quién no está Cargado en el mundo? Otra de las palabras Que él dice es Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Aunque Siente muerto Vivirá ¿Y saben lo que dice? Yo soy La vid verdadera Y ustedes son Y ustedes son las ramas Todas ramas Que no permanece en mí Será cortado y echado fuera Ah pero la rama Que permanece Pegada al tronco La limpiaré Mi padre lo va a limpiar Para que dé más fruto Y saben lo que dice Bienaventurados Los pobres Porque de ellos Es el reino De los cielos También dijo Mira cada uno Iba diciendo su versión Lo que se acordaba Él dijo Jesucristo dijo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Voy pues A preparar lugar Para vosotros ¿Sabe lo que dijo? Él dijo Vosotros Sois mis amigos Y hacéis Lo que yo os mando Ya no Os llamaré Siervo Porque el siervo No sabe lo que hace Su señor Yo los he llamado A ustedes Amigos Porque todas las cosas Que oí de mi padre Se las he dado A conocer Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios Y sabe lo que dijo Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Ellos Verán A Dios ¿Cómo podíamos Nosotros Echar mano De él? ¿Sabe lo que dijo? Amados Los unos A los otros Así como yo Os he amado Oyendo esas cosas Nosotros no pudimos Echarle mano No pudimos traerlo Algunos venían A escuchar La palabra De Dios Que salía Por los labios De Jesús De Nazaret Pero otros Venían Para ser Sanados De sus Enfermedades La Biblia dice Que recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y sanando El evangelio Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Grandes multitudes Seguían Seguían a Jesús Seguían a Jesús Porque veían Las señales Que hacía En los enfermos Y que sigue Haciendo En los enfermos Díganlo conmigo Cielito Grandes multitudes Una multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Y los seguimos Hoy Y los seguimos Porque veían Porque veían Y vemos Hoy Y vemos Hoy Las señales Que hacen Las señales Que hacen En los enfermos En los enfermos Ciegos ven Los ciegos ven Sordos oyen Sordos oyen Mudos hablan Paralíticos caminan Paralíticos caminan Los leprosos Son limpiados Y aún los muertos Y aún los muertos Son resucitados Son resucitados Porque nada imposible Hay para Dios Hay para el Señor Trajeron a un endemoniado Llamado Gadareno Un hombre que tenía Dos mil diablos Metidos adentro Tenía dos mil demonios Adentro Y el Señor No cargaba una jeringa Una inyectadora De esas De inyectar burros Y caballos No Con el poder De la palabra Con la palabra Con la palabra Le sacó Todos los demonios Y el hombre Quedó libre A eso venía La multitud Para ver Con sus ojos Y oír Con sus oídos Las maravillas Del Señor Versículo 16 ¿Cómo dice El versículo 16? Mas él apartaba Los lugares desiertos Y oraba Cuanto más Grande era La multitud Que venía Él se retiraba Se apartaba A los lugares Desiertos Y oraba Y oraba Ahí estaba Orando Ayunando Vigilando Que bueno es Que el hombre Y la mujer De Dios Se retire De la multitud Por un poco De tiempo Para cargar Las baterías Para buscar El rostro Del Señor Resumiendo Grandes multitudes Venían a Cristo Unos Para huirle Otros Para ser sanado Él hacía Su trabajo Y se les perdía Se iba A los desiertos Y allí estaba En la presencia Del Padre Orando Vigilando Ayunando Cargando Las baterías Para volver Otra vez A sanar A los enfermos Y echar Fuera Los demonios Hay gente Amados hermanos Que cuando la fama Crece mucho Ya no tienen Tiempo Para orar Porque son Demasiado Famosos Ya no tienen Tiempo Para ayunar Porque es que Tienen tantas Invitaciones No pueden Suspender Su ritmo De trabajo Porque tienen En la agenda Copada Ah pero en la agenda No aparece Tres días de ayuno Siete días de ayuno Veintiún días de ayuno Cuarenta días de ayuno Voy a detenerme Voy a buscar El rostro del Señor Para dar Hay que buscar Así es El panadero Para servir los panes Tiene que amasar La masa La mujer En la cocina Tiene que pasar Muchas horas Para servir El almuerzo El desayuno O la cena Jesucristo Nos dio ejemplo En todo Para que como Él Ha hecho Nosotros También Hagamos Nos dice la Biblia En el versículo Diecisiete Oigan esto Aconteció que Un día Que pasó Un día Él estaba Enseñando Y estaban Y estaban Sentados Y estaban Sentados Y los Tores De la ley Los cuales Habían venido De todas las aldeas De Galilea Y de Judea Y de Jerusalén Y el poder Y el poder del Señor Estaba con él Para sanar Gloria a Dios Sucedió que un día De tantos días Que el Señor Estaba haciendo Ese trabajo Sacando los demonios Sanando a los enfermos Enseñando En las sinagogas De ellos Un día Oiga Un día Vinieron unos hombres Amados hermanos Y traían A un pobrecito Paralítico Lo traían Dentro de su Petate Lo traían Dentro de su Cuero viejo Y traían Al hombre Agarrado Por las cuatro Puntas Metido En un Cobijón Y No pudieron Entrar A donde estaba El Señor Había tanta Gente Que no era Posible meter Ni uno A donde A donde Colocaríamos Nosotros Uno más En el cielito Si está repleto No hay donde Meter un mosquito Ahí en el cielito Porque está lleno Está desbordado Está De ¡Eeeeh! 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 Dígalo conmigo Dígalo conmigo Como ayer Como ayer Así sucede hoy Así sucede hoy Y a través de los siglos Y a través de los siglos Jesucristo no ha cambiado Jesucristo no ha cambiado Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Y lo seguimos todavía Y lo seguimos todavía Y lo seguiremos Y lo seguiremos Porque vale la pena Porque vale la pena Seguir a Jesús Seguir a Jesús La gente vinieron Amados hermanos Cuatro amigos Oiga Cuatro amigos Pero bien amigos Agarraron al paralítico Lo levantaron Dentro de su petate Dentro de su cuero viejo Donde dormía Lo agarraron Por las cuatro puntas Y se lo trajeron A Jesús Ah pero la casa estaba llena No hay manera de entrar Ellos no se rindieron Y es aquí donde está la lección Para el hermano Puerta Es aquí donde está la lección Para ti mi Juan Amén Para nosotros hoy No rendirse Frente a las dificultades No rendirse Frente a los problemas Busquemos solución El Señor tiene solución Para todos nuestros problemas Que no puedo meterlo por la puerta Voy a ver si lo meto por la ventana No hay manera de meterlo por la ventana Pues entonces Que hicieron ellos Versículo 18 Diga conmigo Y sucedió Y sucedió Que unos hombres Que unos hombres Traían en un lecho Traían en un lecho A un hombre A un hombre Que estaba paralítico Que estaba paralítico Procurando llevarle adentro Procurando llevarle adentro Y ponerle Y ponerle Delante de Jesús Delante de Jesús Pero 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 No hallando Cómo hacerlo No hallando Cómo hacerlo A causa de la multitud A causa de la multitud Subieron encima de la casa Subieron encima de la casa ¿Qué hicieron? Subieron encima de la casa Subieron encima de la casa Y por el tejado Y por el tejado ¿Qué hicieron por el tejado? Le bajaron con el lecho Le bajaron Con el lecho Poniéndole En medio Delante Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, qué buena! Yo lo que veo aquí Amados hermanos Es el amor El verdadero amor Echa afuera El temor Ayer estudiamos Que el verdadero amor No le tiembla Las dificultades Que si ese muchacho Esté enamorado De esa muchacha Mire Aunque el suegro Tenga perro bravo Y tenga escopeta Morocha Por algún lado Se va a meter Para ver A la muchacha Que le gusta Esta gente Tenían Verdadero amor Por ese pobrecito Paralítico No pudieron Meterlo Por la puerta Por causa De la multitud Había demasiado Gente Alrededor Del Señor Donde quiera Que está Jesucristo Haciendo milagros Enseñando Su palabra Yo quiero estar Donde está Jesús Tú quieres estar Donde está Jesús Amén Yo quiero verlo Yo quiero oírlo Yo quiero tocarlo Yo quiero sentirlo Amén Yo no quiero retirarme Donde está el Señor ¿Sabe lo que Él ha dicho? Separados De mí Nada 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 Podéis hacer Cuanto más cerca Estemos Del Señor Mayor será la bendición Ellos querían Resolver el problema A todo costo Que tenemos Que meterlo Lo metemos Que tenemos Que traerlo cargado Pues lo traemos Cargado Que no tengo Con que pagar El taxi Me echo Mi enfermo En sí Y me lo llevo A la casa De oración A la casa Del Señor Para que me le oren A mi enfermo Porque yo sé Que donde está El Señor Hay milagros Amén Hay prodigios Amén Hay señales Amén Hay maravillas Aleluya Y que Cristo No ha cambiado Ni cambiará Jamás